La feria y fiesta de La Chapa se celebrará del 4 al 6 de agosto... ...con una programación pensada para el disfrute de los vecinos... ...y los muchos visitantes que pasan sus vacaciones de verano... ...en el distrito. Esta edición repite ubicación en el entorno de la avenida Valeriano Rodríguez... ...y además cumpliendo su 35 aniversario. "...es que demuestra que La Chapa tiene una historia... ...que La Chapa tiene una historia de vecindad, de convivencia... ...de gente, bueno, pues que viene viviendo aquí... ...que quiere pues fortalecer esos lazos de comunidad... ...y qué mejor manera que hacerlo pues que con estas fiestas... ...en los días de los meses de verano". El autor del cartel es Antonio Lozano, vecino de La Chapa... ...y el peregonero será el director del Colegio Platero, Alejandro Rodríguez. "...es también pues de luego una manera de reconocer... ...por parte de toda La Chapa, de esa comisión de fiestas... ...de esta comunidad de vecinos del distrito... ...pues por un lado la implicación personal de Alejandro... ...como director del centro educativo... ...en el que hay pues más de 700 niños, más de 700 familias... ...tienen nada más y nada menos que delegada en él... ...pues la responsabilidad de la educación de su hijo... ...y además en extensión todo lo que es la educación pública". El programa de actividades comenzará el viernes 4... ...con la coronación de reinas y damas... ...el sábado la fiesta infantil y del agua... ...y el domingo tendrá lugar el día del pedal. El programa de actividades iniciales... Gracias.